Gran expectativa generó el partido entre cantera de jugones y deportivo balsas por la primera fecha de la segunda categoría en el oro, que se jugó en el estadio Carlos Falquez de Batallas el día sábado 10 de marzo en horas de la noche. El partido empezó con mucha cautela de parte de los contendores, estudiando estrategias impuestas por sus respectivos técnicos. Sin embargo, cantera de jugones mostrando mejor estado físico y técnico se alzó con el triunfo de dos goles a cero. La afición que acudió a este partido salió contenta por el triunfo del equipo representante del fútbol pasajeño y se comprometió a asistir a los encuentros deportivos para respaldar y garantizar el espectáculo. Para mí este primer partido lo estoy viendo que el equipo tiene, le falta por el lado izquierdo un puntero, para que pueda el equipo ser un poco más adulto, más velocidad, porque el equipo se toca en el mediocampo, hay coordinación en las jugadas. Respecto al respaldo que la afición aquí a este partido de fútbol, creo que sí ha sido aceptable, porque sí veo más o menos un poco de gente. Y el desempeño del equipo de fútbol, me parece que están jugando bien. ¿Hay algunas aspiraciones durante este campeonato? Yo creo que sí, creo que según como van los muchachos sí van a crecificar, pero con los partidos que hayan hecho, como decir, amistosos, con fuerza amarilla, que es uno de los mejores equipos, ha salido muy bien. Yo veo un equipo muy emotivo, con muchas ganas, muchachos jóvenes, como es normal, que quieren llegar. Ojalá que haya la motivación del esencial y más que todo de la afición, ¿no? Y espero que la cantera de fútbol avance, licenciado, por los derroteros que ellos piensan en llegar a esta partida.